Los títulos son los del diario El Liberal de la provincia de Santiago del Estero y bueno, te lo comentábamos, ayer en el último momentito nos agarró la noticia 11.55, 11.56 más o menos el Papa Francisco finalmente, nuestro Papa Francisco, firmó la santificación de Mamantula que ya era beata, esto es a través de la confirmación de un milagro de la fe, de la esperanza va a ser convertida en santa, la primera de la República Argentina y por supuesto para hablar sobre este tema quiero saludarlo al querido Monchi Tenti al padre Ramón Monchi Tenti que está del otro lado de la cámara hemos corrido, mira, para lograr esta nota de una manera impresionante pero es la voz autorizada en la Argentina para hablar de Mamantula Monchi, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día Buen día, buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien, Monchi Bueno, si nosotros estamos bien, no me quiero imaginar vos y todos los santiagueños y santiagueñas allá, ¿no? Sí, sí, es un día histórico para Santiago, para todo el país pero especialmente para nosotros los santiagueños y para el pueblo de Silípica, ¿no? Su querida Mamantula va a ser pronto canonizada por el Papa Francisco, ¿no? Ahí había una versión, Monchi, de que capaz que también se podía hacer en la República Argentina hay una posibilidad mínima que Francisco venga en el 2024 a la Argentina también quien te dice que se pueda hacer todo junto, ¿no? Sería una bendición, un regalo de Dios, del cielo, de Mamantula, ¿no? Sería buenísimo eso Sí, bueno, nosotros tenemos la expectativa de que la canonización sea en Silípica de que Francisco venga a Santiago y la canonice en Villa Silípica su lugar, es lo que le hemos pedido a Francisco ya en una anterior oportunidad y ayer también le mandé un correíto recordándole el pedido Sí, escúchame ahí, me mandaste ahí, vamos a mostrar la respuesta a la cartita que te mandó que me decía que te la mandó hoy Francisco No, ese es el decreto, te lo mandé también por celular, una carta escrita a mano de Francisco A ver, Monchi, hay mucha gente que no conoce la historia de Mamantula yo digo que la hagamos breve como para poder un poco conocer y saber de esta figura extraordinaria que mueve la fe no sólo de los santiagueños sino de miles de argentinos, ¿no? Bueno, Mamantula era una mujer laica de una familia acomodada de Santiago del Estero que a los 15 años se hizo Beata de la Compañía de Jesús Beata sería lo que hoy es una laica consagrada trabajó con ellos durante 22 años colaborando en la obra de los padres jesuitas en la organización de los ejercicios de San Ignacio de Loyola y las otras actividades litúrgicas y devocionales, pastorales que los jesuitas tenían y en 1767 cuando fueron expulsados los jesuitas ella siendo laica y mujer comenzó a realizar en todo el país estos ejercicios que ella conocía muy bien que había compartido en la Compañía de Jesús evangelizando en primer lugar en el norte argentino luego Córdoba hasta llegar a Buenos Aires incluso dos años en Montevideo, en el Uruguay con tanto éxito, aún mayor que los jesuitas que se calcula que pasaron por los ejercicios de Mamantula cerca de 70.000 personas que se convirtieron a Dios y logró cambiar las costumbres de los pueblos por donde ella iba Bueno, sí, es una historia realmente digna de miles de documentales que se han grabado, que se han contado en redes sociales, en libros y una admiración como yo te decía hace un ratito que es realmente muy grande en todo el país a ella se la decide santificar por un milagro que fue comprobado por el Vaticano, Monchi Sí, la causa para canonizar a una persona se necesita la aprobación de dos milagros estaba aprobado uno y por eso la beatificaron en el 2016 Sí, hicimos toda la transmisión en vivo de esa fiesta santiagueña que fue maravillosa, así que sí nos acordamos Entonces, ahora vos me decías que se termina de confirmar el milagro El segundo milagro Un segundo milagro es lo que la Iglesia a través del Papa Francisco determinó que había sido la curación de una persona de Santa Fe por la intercesión de Mamantula y eso es lo que da lugar a la pronta canonización Este señor, tengo entendido que obviamente fue un milagro porque vive y que está muy agradecido que ha tenido mucha fe ¿Vos tuviste contacto con este hombre? No, no, no lo conozco personalmente Sí, sé que es amigo de Monseñor Yovando que es el obispo auxiliar de Buenos Aires que está justamente a cargo de la Santa Casa ahí en Calle Independencia Ajá, ajá, ajá Bueno, imagino que más allá de que el año que viene sea la santificación de Mamantula vos vas a estar encargado no tengo ninguna duda de los festejos que a partir de ahora se van a empezar a llevar adelante me imagino en tus misas ahí en Villa Silípica y en distintos lugares donde te vayan a convocar para que, bueno contar un poco toda esta experiencia y todo este camino recorrido, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar lo que hay que esperar es la fecha no es cierto después el lugar y sí, nosotros preparar sobre todo preparar el corazón de las personas de los devotos de Mamantula de todo el pueblo de Santiago para su canonización sea en Santiago, sea en otro lugar lo más importante es rescatar el testimonio de fe de Mamantula para la iglesia del siglo XXI y para la sociedad argentina tan necesitada de modelos tan necesitada de testimonios vivos como el que ella ofrece hoy Claro, claro Bueno, imagino que te están llamando de todos lados estuvimos hablando ayer todo el día con el Monchi porque estaba complicado con los horarios pero no queríamos obviamente dejar pasar esta noticia importantísima para el pueblo santiagueño y para el pueblo argentino Dios quiera que lo que dijo Francisco sea real que pueda venir en el 2024 Francisco que no viene de 2013 que fue santificado que fue nombrado papa muchas ganas tienes de venir a la República Argentina Dios quiera que venga y que vaya a Silípica para poder santificar a la Mamantula que es la noticia que ha conmovido y conmocionado en el día de ayer a la provincia de Santiago Sí, ojalá nosotros tenemos mucha mucha esperanza de que va a venir marzo, abril cuando él lo determine a canonizar la Mamantula y que tenemos esperanza de que sea en Villa Silípica Sí, ojalá que se pueda que se pueda llevar adelante con todo y por supuesto vamos a estar allá y si no se hace en Silípica te vamos a acompañar a Roma a Monchi vamos con una cámara y nos vamos todos juntos a Roma y a la Plaza San Pedro a ese momento tan fuerte que va a ser y tan lindo para como yo digo para el pueblo santiagueño y para toda la Argentina de fe que es importante y muy importante tener ahora Si no es en Silípica si no es en Silípica yo me quedo acá Claro No voy a ningún lado ¿Por qué no vas a ir? Tenemos que ir No, no, no no tengo que estar acá con el pueblo de Santiago con mi gente no, no Aquí hay miles de devotos que todo el año nos acompañan en los retiros en las peregrinaciones en la fiesta patronal y cómo los voy a abandonar para irme a Roma no, no Irán otros otros está bien que lo hagan en mi caso particular me quedo acá en la villa Está muy bien Está muy bien Bueno, bueno Entonces, mirá si no nos da para ir a Roma nosotros tampoco vos porque querés acompañar al pueblo nosotros porque tenemos que juntar unos mangos nos vamos a Silípica y hacemos la transmisión del programa de allá de Silípica Ahí sí Ahí sí Ahí está Están invitados todos Están invitados todos Monchi te mando un abrazo enorme te felicito vos has tenido mucho que ver con esto aunque sos humilde aunque me vas a decir o no lo vas a querer reconocer vos tuviste mucho que ver con esto y esta buena noticia para todo el pueblo católico de Santiago del Estero Te mando un abrazo amigo y volvemos a hablar en cualquier momento ¿Dale? Un abrazo un abrazo y una bendición grande para toda tu audiencia Muchas gracias Muchas gracias Ahí está el padre Monchi Tenti de la parroquia Santa María de Silípica Bueno concretamente hablando sobre esta hermosa noticia que tiene que ver con la bueno santificación de nada más y nada menos que que Mamantula